¡Hola! Hoy seguiremos ejercitando la atención de nuestros hijos con una respiración en la que haremos sonidos con la boca. Siéntate con tu hijo en un lugar cómodo con las piernas cruzadas. Pídele que cierre los ojos. Cuando los tengan bien cerrados, tomaremos aire profundamente por la nariz y lo botaremos por la boca imitando el zumbido de una abeja. De esta manera. Cuando hayan botado todo el aire que habían inhalado por la nariz, intentenlo nuevamente, pero ahora, tápense los oídos con las manos para intensificar el sonido de la abeja. Aprovecha este espacio para reír y jugar con tu hijo. No te extrañes si abre los ojos cada cierto rato para ver qué está pasando o que el zumbido le provoque risas o cosquillas. Jugar y conectar con los niños es fundamental para su crecimiento. Aprovecha este ejercicio para hacerlo previo a cualquier actividad que requiera más concentración.